Buenos días, es tiempo de tu devocional diario, con una palabra de refrigerio a tu espíritu. Esto es Desayunando con Jesús, con el pastor Isaac Pimentel. Iniciados. Despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso es que vamos a volver, primero a escuchar la palabra. Y la enseñanza de Cristo, para que la palabra de Cristo, Siris Moreta, nos cambie la mente. Porque si no te cambian la mente, tú seguirás siendo el mismo corrupto. Y no me importa que ponga la cara fea. Es la Biblia que lo dice. Si no te cambian la mente, te seguirás acostando con hombres por ahí. Te seguirás acostando con mujeres por ahí. Si no te cambian la mente, seguirás hablando mentira. Colosense capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Pero la mayoría de la gente está buscando las cosas de la tierra. Hay gente que se ve y viene de su pecado. No te atrevas a decirle nada. Mentirosos más que el diablo. Pero delante de Dios están al descubierto. Delante de aquel a quien tenemos que darle cuenta, están descubiertos. A él nadie se le esconde. Pero tampoco se le esconden a un pastor que tiene visión. Dice, y vestidos del nuevo hombre. Carácter de Cristo. Cristo dijo, aprendan de mí, Rey Monzosa. Que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. La mayoría de la gente tiene una zozobra en el alma. Tiene una angustia en el alma. Tiene una situación en el alma. Porque no es manso y humilde. El orgullo, la altitud de espíritu. Que hay en el hombre caído. Yo sé que muchos se burlan de un dicho por ahí. Pero si hay una verdad. En ese dicho. Es que el sistema adámico gobierna a los hombres que son pecadores. En estos días escuchaba a alguien decir. Eso de sistema adámico yo no lo entiendo. Porque eso es religión. Mire, usted no lo entiende porque usted vive en él. Recuerde que usted tiene el entendimiento entenebrecido. Para que no te resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo algo. Aguilda. Hoy en día. Dentro de la iglesia hay un problema. A todo el mundo se le llama cristiano. Ella es cristiana. Él es cristiano. Sin fruto del espíritu. Sin vida de Cristo. Pero es cristiano. Rebelde. Pero es cristiano. Orgulloso. Pero es cristiano. Hipócrita. Pero es cristiano. No, no es cristiano. Es un hijo del diablo. Es una hija del diablo. Los hijos del diablo hacen la obra del diablo. El que tiene el carácter de Cristo. Mire, esa persona es humilde. Esa persona es mansa. Esa persona es afable. El que tiene el espíritu. Produce paz. Produce gozo. Produce fe. Produce santidad. Produce paciencia. Ve a los frutos del espíritu. Los frutos del espíritu en la vida de los creyentes. En la vida de Cristo. En la vida de los creyentes. Por eso eres orgulloso. Y los orgullosos no son hijos de Dios. Porque a los orgullosos Dios los ve de lejos. Me quedan 15 minutos. Pero ¿qué pasa? No te han renovado la mente. Entonces ya tú el pecado lo ves como algo normal. Ese es su mundo, ¿verdad? Como dice Wandy. Así ellos viven. En eso se ejercitan. En el pecado. Cuando tú le hablas de santidad. Me estás ofendiendo. Cuando tú le hablas de someterse a Dios. Lo estás manipulando. Porque hoy en día someterse a Dios. Es manipulación. Me están manipulando. Cuando te hablan de andar correctamente. Esa es la doctrina del pastor. Ajá. El pastor te quiere controlar tu vida. Yo te voy a ser sincero a ti. El pastor no te quiere controlar tu vida. El que tú tienes que dejar que te controle tu vida. Es el Espíritu Santo. Y el día que el Espíritu Santo te controle tu vida. Tú dejarás de ser lo hipócrita. Mentiroso que eres. Entonces ¿qué pasa? Si no te cambian la mentalidad. Tú vienes del mundo. Hablas mentiras. Engañas. Fornicas. Adulteras. Haces muchísimas cosas. Entonces cuando tú llegas a la iglesia. Si no te cambian esa mentalidad. Tú sigues lo mismo. Sigue hablando mentiras. Sigue engañando. Sigue adulterando. Sigue fornicando. Porque no has nacido de nuevo. ¿Dónde usted estaba anoche? Yo estaba en mi casa. Mentira. Andaba andando. No. Si hay miedo. Porque como andaba con un tigre por ahí. Como andaba en lo que no bebía por ahí. Como andaba con una tiguerita por ahí. Hay miedo. No te pueden decir la verdad. De donde estaban. Porque simplemente saben que estaban mal. Tienen que cambiarte. La mentalidad. Dice. Vestido del nuevo hombre. Creado según Dios. En la justicia y santidad de la verdad. El que tiene el carácter de Cristo. Camina en justicia. No es injusto. El que tiene el carácter de Cristo. Camina en santidad. No en pecado. Porque el nuevo hombre. Creado según Dios. Anda en justicia y en santidad. Eso no lo está diciendo el pastor. No es el que te quiere controlar. Es Dios. Porque yo quiero que tú me entiendas esto. Si Dios te quiere controlar. Si Dios no te controla a ti. Tú vas para tu propia guillotina. Dios. Sí. Que lo sepa todo el mundo. Yo soy un controlado por Dios. Sí. Y se apimental. Es alguien que le ha permitido a Dios que lo controle. Y me gusta que él me controle. Porque cada vez que me he querido salir. Del control de Dios. Con debilidades humanas. Las cosas han salido mal. Por lo tanto. Te digo a ti algo. Oh gloria a Dios. Déjate controlar por Dios. Si puedes haber resucitado con Cristo. Levanten la mano todos los que dicen que han resucitado con Cristo. Dice buscar las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Oh gloria a Dios. Que tú estás buscando las cosas de arriba. O las cosas de la tierra. Lo de la tierra te lleva al pecado. Lo de la tierra te lleva a la concupiscencia. Lo de la tierra te lleva a la maldad. Eso te lleva a lo de la tierra. Pero veamos más. El 25 dice. Desechando. La mentira. Hablar verdad. Cada uno con su prójimo. Toda esta gente. Mírenme. Yo quiero que alguien me entienda esto. Cuando tú conoces un poquito la Biblia. Solo un poquito. Tú sabes. Que si un pastor va a dar cuenta por ti. Tú tienes que hablarle verdad a tu pastor. Pues tu pastor es un ángel. Que Dios ha puesto para que vele por ti. Es el ángel de la iglesia. Porque Alice lo dice. El apóstol dijo. Ellos. Trabajan y velan por el rebaño. Como quienes tienen que dar cuenta. Ahora. Piensa tú. Si le habla mentira al pastor. ¿Cuánto más a ti? ¿Sabes lo que dice? ¿Sabes lo que dice? El libro de Eclesiastes. Dice. No digas delante del ángel. Que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. Y destruya. Las obras de tus manos. Hablas verdad a cada uno con su prójimo. Hay gente que en la iglesia vive verdad o mentira. ¿Por qué tú no te congregas? Es que estoy trabajando mucho. Mentira. En la mayoría de los casos es mentira. Es que tú no me ves que estoy tan ocupado. Mentira. Estás en otro mundo. Tienes otro ambiente. Mentira. No hables mentira. En la mayoría de los casos es mentira. Se la dan de que de super mega hiper ocupado para Dios. Es que estoy tan ocupado manita. Ay manito. Tú no sabes. Estoy tan ocupado. No tengo tiempo para ir a la iglesia. He estado tan ocupado en tantos proyectos. Escúchame. Te lo está diciendo el pastor. En la mayoría de los casos es mentira. Dos o tres te lo pudieran justificar. La mayoría es mentira. Yo tengo gente en esta iglesia que yo sé por qué no viene un culto. Y yo sé la batalla que tienen para estar aquí. Ellos si pudieran estar, estuvieran todas las noches. No se perdieran un solo culto. Pero eso lo sé yo como pastor. A usted no le interesa eso. Pero también sé lo que ponen excusa. Es que la frialdad espiritual. Produce como resultado que te vayas muriendo poco a poco. Y que lo que antes era valioso para ti ya no lo sea. No hay gente que me tiene que oír esto. Yo conozco casos de gente que trabaja de noche. Sí. Gente que me dice mire mi paio esta semana no puedo ir. La semana que viene tampoco. Estoy en horario de noche. Gloria a Dios. Tú lo conoces. Porque yo investigo eso. Pero tú también sabes la gente que simple y llanamente se desaparece. Porque le dio la gana de desaparecerse. Y después te viene con la mentira y la hipocresía. Es que estoy trabajando mucho. Es que estoy demasiado ocupado. Entonces Dios te dice que los que han aprendido de nuevo que han aprendido de Cristo hablan verdad con su compañero. Así es. Y te voy a dar un dato a ti. Cuando tú eres nacido de nuevo. El mismo temor que tú tienes para hablarle una mentira al pastor lo tienes para hablársela a tu hermano. Porque la mentira no mire a quien tú se la dijiste. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy ministrando esta noche? Entonces el carácter de Cristo opera así. Veamos más. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos pero no pequeis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Mis hijos no le de chance a Satanás. Cuando tú ves que la cosa se está saliendo de control. Mira si tú puedes ponerte un frenillo en la boca. Una cosa y cuando tú dices. Nada. Me pongo una grapa aquí. En el verde. Si me ahíro. Que me ira. Porque dice. Áírate. Pero no peque. Porque el Señor es justo. Y el Señor sabe que el hombre se aira. Pero sabe también que tú tienes control sobre la ira. Te dice. Áírate. Pero no peque. Cuenta hasta diez. Dicen algunos. Ten dominio propio. No se ponga el sol sobre tu enojo. Pero hay gente que duran años. Veinte años. Quince años. Enojado con alguien. Airado con alguien. En odio con alguien. Porque no has nacido de nuevo. Dice. No des lugar al diablo. Hay veces que yo tengo que dar consejos. Y le digo a cierta gente. Mira. Tú sabes que con esa persona tú pecas. Apáltate. No. No te hagas el fuerte. No que yo. Tú va a ver. Yo lo sé manejar. Yo sé lidiar con esto. Yo tengo tres días de ayuno y oración. Mira. Con tus tres días de ayuno y oración. Con tu ambiente de gloria. Si te pones a coquetear con el pecado. Te vas a caer. Y cuando te caigas. Dice. El que hurtaba. No hurte más. Si no trabaje con sus manos. Lo que es bueno. Para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Aquí yo sí se lo quiero decir principalmente a la gente nueva. Miren. Hay algunos de ustedes. Que se les zafan las malas palabras delante de uno. Porque están acostumbrados a decirla por detrás. Las malas palabras no se zafan. Usted está acostumbrado a hablarlas. Y ya le salen en automático. La Biblia dice. Ninguna palabra corrompida. Salga de vuestra boca. Sino la que sea buena. Para la necesaria edificación. A fin de dar gracia a los oyentes.